Pues hola todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a ver el Nintendo Direct que hicieron esta mañana dedicado a Dragalia Lost, el que es el nuevo JRPG de la compañía desarrollado junto a Saikens, creadores de Granblue Fantasy, y que es una gran apuesta de la compañía para teléfonos móviles, para teléfonos iOS y Android. Llegará este año, de hecho sale el día 27 de septiembre en Estados Unidos, Japón, otros territorios europeos, este Direct no ha sido subido a la cuenta española de Nintendo, con lo cual me extraña, quizá no llegue todavía a Europa, habrá que esperar un poquito más, pero vamos a ver qué tal está. No he visto nada, más allá del tráiler original, del cual hice un vídeo en el canal, y vamos a ver, pues como digo, si merece la pena, o si no merece la pena. Dicho esto, comenzamos ya mismo. Venga, vamos allá. Nintendo y Saikens, como digo, creadores de Granblue Fantasy. Vale. Ahí está el juego. Probablemente no parece... Muy combate sin tiempo real parece que tiene, eh. Lo cual está bien. Vale, este elemento mola, el hecho de que puedas transformarte en dragones. Mola bastante, de hecho. Por cierto, comentar que el juego, como digo, sale en teléfonos móviles, Dragalia Lost. Y hace tiempo hice un vídeo en el canal comentando que quizás fuera el nuevo Golden Shine, no en un sentido jugable, sino en el sentido de que sea una IP nueva de Nintendo para, eh, dentro del JRPG. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan en este Direct. Dura como 13, 14 minutos, o algo así. Vale. De momento es Exposición Argumental. El Reino de Alberia. Donde en el pasado los humanos y los dragones vivían en armonía. Vale. Aparentemente el cristal está perdiendo su poder y por eso los monstruos vuelven al reino. Me encanta el bicho de arriba, parece un buel de Final Fantasy. Ahí está el prota. Si no recuerdo mal es el, eh, el rey de, de Alberia. Ah, no, el príncipe, perdón. Vale. Midgard Somur. Vale, interesante. Vale, compañeros. Vamos a ver cuántos tenemos. Ah, no, combate. Vale, el interfaz no me gusta, es un juego de móviles tal cual, eh. Vale, cuatro miembros en el equipo. Hay un montón en la lista, por cierto. Tienen dos armas, un dragón. Vale. El control es convencional de este tipo de juegos, o sea, simplemente haciendo un... O sea, deslizando el dedo por la pantalla. Sin más. Vale. Vale, clic en los enemigos para atacar. O clic sin más. Bien. Un botón de habilidad cuando está cargado. Ahí está. Vale, los enemigos cuando atacan marcan en el suelo la zona de impacto. Exacto. Puedes esquivarlo. Deslizando a hacer a la derecha a la izquierda. Puedes cambiar el personaje. Es bueno, está bien esto. Está curioso de momento, eh. Está curioso de... Me hubiera gustado más jugarlo... Oh. El boss. Me hubiera gustado más jugarlo en Switch con un mando, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Hostia. Tiene un buen rango, eh. Ateca varias veces, de hecho. Por lo que veo. La barra de vida está arriba. Tiene una barra de... De ataque especial, vaya. Cuando está a tope, su poder de ataque se incrementa. Vale. Bueno, no está mal, supongo. No es revolucionario, pero... Ok. Blazing Circle. Vale, o sea, cuatro personajes combates en tiempo real. Está en modo automático arriba, también, para poder activarlo. Es el típico juego de móviles, entonces. Lo que he visto es la energía, todavía. Imagino que lo tiene. Vale. Cuatro dragones en los que te puedes transformar, aparentemente. Ahí está. Shape Shifting. Cambio de forma. Ok. Esto mola. O sea, la verdad es que... Si es temporal y no rompe el juego. Mola bastante. A priori. Como mecánica. Uno de los que han entrado en el pack con un dragón. Joder. Se transforma. Y mete bastante caña. Bastante, bastante caña. ¿Ya está? Joder. No habrá una mierda. O sea, un ataque especial y ya está. ¿Qué? Vale. Hmm. Hay cuatro. Bueno, no, cuatro no, porque el de antes era verde. O sea, que tiene que haber bastantes más. Vale. Sus compañeros también pueden transformarse. Bien. O sea, que no hay jobs per se en el sentido de... Que solamente uno puede transformarse y otros hacen otras cosas, aparentemente. Zodiarc. Mercury. Vale. Aliados. Hmm. Elisam. Ranzal. El tanque, vaya. Cleo. Bellhealer. No, esta es una lolita de manual. Vale, sí que hay jobs per se, entonces. O sea, tipos de unidad. Ataque, defensa, apoyo y curanderos. Vale. Elementos. Vale. Agua, fuego, viento. Y electricidad. Perdón, y luz y oscuridad. Vale. Y diferentes armas. Mm-hmm. Vale, está aquí todo correcto. O sea, simplemente buscar estrategias basadas en los personajes que llevas contigo. Si vas a presentarte un boss que, por ejemplo, es débil al rayo o, bueno, al agua, puedes llevarte personajes que sean fuertes contra eso. Vale. ¿Cuántos hay? ¿Hay 150 o qué? Van a ser todos de viento en este caso. Joder. 60 personajes. Y algunos molan bastante a nivel de diseño, eh. Algunos molan bastante, tío. Me gusta la chica esta del traje amarillo, por ejemplo. Y la de azul también. Vuela. Mola, mola. La verdad es que mola bastante. Vale. Mejorando. Vale. 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 ¿Veapones se manajercan? Vale. Las armas cambian el sistema O sea, la forma en que atacas Tiene lógica, pero creí que Sería por clases, ¿no? O sea, un healer no podrá Producir una espada, imagino ¿Esto qué es? Vale, pues arriba estaba Los cristales y todo esto Esto igual a farmeo Y el halidon Interesante este modo Ese rollo mola, ¿eh? Poder crear movidas En el reino ¿Suena bien? Invocaciones, vale Ok Hostia, la imagen de De usar el cangón, o sea, de Farman X10, tío El cementerio de armas Vale, puedes invocar personajes Esto va a ser un Un festival de cameos, básicamente O sea, de colaboraciones con otros juegos Ok Ah, vale, te dan otra cosa Si consigues dos personajes iguales Y puedes mejorar un personaje Con ello Ok Vale, si hay 100.000 dragones Pokémon All over again Vale Es que de momento no tiene nada especial el juego O sea, por lo que veo Usar diamantes Vale Logging Eventos Sí Vale, o sea Tiene Arriba pone la estamina, ¿eh? No sé si lo habéis visto Pero arriba ponía estamina O sea, es la energía, tío Es el típico juego de energías Multijugador a cuatro personas Lo de la energía me ha roto ya O sea Es un juego de móviles, lo sé Pero Sácamelo en Switch sin energía Aunque mi cobre es 10 euros por él Quítame energía Dame un RPG normal y corriente Mata las misiones sin multijugador Ok Vale Vale Hay eventos multijugador planeados A raids en este caso Por lo que veo Uh-huh Es el final del direct, ¿puede ser? Tiene pinta de, ¿eh? No era muy largo Drakali a la host Pues sí Ok Sale el 27 de septiembre En Japón, Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Macau Eh, con japonés, inglés, chino tradicional y chino simplificado Nada de España ni Europa en general Vale Free to start Eh, compras, compras opcionales dentro del juego Vamos a hablar de la energía Porque es que me Me parece interesante que lo veamos Vale, efectivamente Ahí está, mira O sea, no vas a poder jugar lo que quieras Cuando quieras y donde quieras A ver, el juego de por sí no creo que pinte mal, ¿vale? Es el típico juego de móviles Parece más ambicioso que otros juegos de este estilo Porque tendrá una historia, entiendo Tendrás mil movidas que hacer Que si personajes Que si desbloquear dragones Que si armas Que si no sé cuánto más Pero de verdad Hubiera preferido pagar por él Y que fuera un juego de verdad O sea, de verdad En el sentido de Jugarlo en una consola O en la 3DS O lo que fuera Si en la energía Dame un RPG normal y corriente Y a ver qué tal sale O sea, a priori No le veo mala pinta Pero tampoco creo que lo vaya a jugar La verdad No me ha conquistado lo que he visto No sé, dejadme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Si os ha gustado Si no os ha gustado Y no sé Contadme cositas, chicos Dejo el vídeo por aquí Hasta el siguiente Y... Adiós Hasta luego